Bien, como le comentaba ayer que recibimos un documento, nuestra fuente confiable, el documento trae el sello membretado del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana del INPEPAC de su Secretaría Ejecutiva, firma el calce de los responsables de emitir este documento, en donde se toma la determinación de dictar medidas cautelares a favor de María de la Luz Villa Figueroa. Ella es secretaria de organización en el partido Morena en esta entidad federativa. Medidas cautelares que están dirigidas a protegerla de varios temas. Varios temas en los que está involucrado es la persona denunciada y por las que se dictan estas medidas cautelares de Ulises Bravo Molina. Yo aprecio mucho a Arnulfo Montescuén, él es un asesor directo de la Secretaría de Organización de este Instituto Político en el Estado, el que tome la llamada de este reportero. Arnulfo, me da mucho gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, saludo a tu auditorio, Teodoro. Bien, a ver este Arnulfo, ayer inclusive publicamos un video en donde estabas acompañado de María de la Luz Villa Figueroa, dabas cuenta de estas medidas cautelares. Yo recuerdo cuando platicamos la vez anterior, comentabas que si seguía el hostigamiento, la molestia en contra de la figura de la Secretaría de Organización y su titular, habrían de recurrir en especial por temas de violencia política de género. Y creo que este es el caso, ¿verdad? Sí, nosotros lo dijimos anticipadamente, que queríamos que hubiera una tregua, que se dejara de estar hostigando a la Secretaría y a su servidor por parte del señor Ulises Bravo, no fue así, y volcó todos los medios de comunicación del Estado, pagados con recursos del Estado, en contra de la Secretaría para denostarla, desprestigiarla, para amenazarla, e incluso ha habido manifestaciones de los seguidores de Ulises Bravo, quien han intentado golpearla, quien han intentado, la insultan en los eventos y demás. Eso es lo que ha provocado la campaña de odio que lanzó este personaje, valiéndose de los recursos del gobierno del Estado y protegido por su hermano el gobernador del Estado, para que le pegaran, pues, no a una persona en particular, creo que a quien están golpeando esa morena, ya lo decíamos ayer, cómo ha bajado la imagen de nuestro partido, lamentablemente, aquí en Morelos, por estas campañas de odio y difamación que lanzó, pero finalmente hubo una autoridad que fue el INE, se presentó la queja en México, el INE acuerda erradicar el expediente y se lo envía al INPEPAD para que inicie al proceso especial sancionador, es el número 015 del 2023, y también le da vista a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia Partidaria de Morena para que inicie el procedimiento ordinario sancionador, es decir, hay dos procedimientos en estos momentos en contra de Ulises Bravo para que, de ser el caso, pueda ser registrado en el Padrón Nacional de Agresores y, obviamente, inhabilitarlo políticamente. A ver, hay varias etapas que yo quisiera, me apoyes a entender. En el documento que tenemos a la mano, Arnulfo, dice que ante la posible irreparalidad de la afectación al bien jurídico tutelado, o sea, no se puede reparar, se procede a dictar medidas de protección. ¿En qué se basa este argumento? Este argumento está basado en la ley electoral, por supuesto, en los diversos artículos que protegen los derechos humanos de los ciudadanos, el Pacto San José, etc., la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde se establece con absoluta claridad que no puedes agredir a un ciudadano, y menos en tratándose de temas de géneros en contra de mujeres. Y es por eso que el INPEPAC ordena, mediante esta autonotificación, que se le den medidas de protección, que se llaman medidas cautelares, a la quejosa María de la Luz Vía Figueroa, porque las amenazas son reales, están documentadas. Hay testimonios ante notario público por parte de diversos testigos que escucharon las amenazas, los insultos, las agresiones que se han estado dando. Ustedes han sido testigos, todo el Estado ha sido testigo de las agresiones que nos han estado haciendo en medios de comunicación. Y obviamente, pues esto es el resultado de un análisis que hacen los consejeros del INPEPAC para determinar que sí hay una amenaza grave en contra de la secretaria y que le podría causar algo irreparable en tratándose de atentar contra su integridad física, contra su persona. Y es por eso que se otorgan las medidas cautelares que le piden a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que la proteja, pero el Secretario de Seguridad Pública, como es empleado del agresor, pues no quiere dar las medidas de protección. Ya el INPEPAC por segunda vez le ordena y lo que contesta el almirante Guarneros es que es incapaz de proporcionar seguridad. Es decir, está reconociendo que lo que está pasando en el Estado con la inseguridad, pues es real. Hay un escrito aquí en el expediente en donde el propio Secretario de Seguridad reconoce la incapacidad del gobierno del Estado para proporcionar seguridad a los ciudadanos. Y bueno, el INPEPAC le está señalando ya diversas multas que deberá de pagar el gobierno del Estado por negarse a proporcionar esta seguridad. Y es por eso que nosotros recurrimos ya a la Guardia Nacional para que se le dé protección a la secretaria de estas amenazas que le ha hecho Ulises Bravo. Bien, dentro de las medidas de protección resalta, por supuesto, el tema de abstenerse a atacar por cualquier medio de comunicación, audiovisual, radiofónico, impreso, digital y además a tener cercanía. ¿Cómo se dará la convivencia al interior del partido político, Arnulfo? Pues no se puede dar porque la secretaria tiene un nombramiento formal como secretaria de organización. Hoy estamos llevando las tareas de crear la estructura del partido para la defensa del voto en todo el Estado, la integración de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. Y ese trabajo, la secretaria y un grupo de colaboradores, lo estamos haciendo al interior del partido. Es decir, ella ocupa las oficinas de la secretaría de organización dentro del partido y por eso se le está imponiendo la medida cautelar al señor Ulises Bravo, que no puede entrar al partido porque no se puede acercar a la secretaria por estos abusos que ha cometido, por estos insultos, por estas amenazas. Además, hay que recordar que el señor trae gente armada, pagada por el gobierno del Estado, trae escoltas armados y eso pone en peligro la seguridad de la secretaria porque todos conocemos lo violento que es contra las mujeres, abusa contra las mujeres, es un misógino que tiene un problema de personalidad gravísimo que siempre está tratando de abusar de las mujeres ni insultarlas, pero aquí Teodoro se topó con pared. Aquí hay morelenses que vamos a poner orden y vamos a defender a las mujeres en Morelos contra estos tipos que vienen y abusan del poder. Ayer que compartíamos este par de informaciones, el documento formal y el video que ustedes compartieron en medios de comunicación, Arnulfo, dos o tres personas me hicieron notar, dice, esto se cae en el tribunal electoral, ahí quitarán estas medidas de protección a la secretaria. ¿Qué opinas? Pues es un tema de fondo. Ahorita lo que se ha logrado son las medidas cautelares. El tema de fondo vendrá cuando él presente sus pruebas de descargo y entonces el IPEPAC las analice y se pronuncia al respecto con una resolución que podrá ser combatida en el tribunal e irse hasta las instancias a la Ciudad de México al TRIF. Sin embargo, creemos que el documento que le dio mucha importancia al INE en la Ciudad de México y con lo cual radicó el expediente, es una publicación que hizo en sus redes sociales el propio Ulises, en donde denosta a la secretaria, la difama, la expone, expone su seguridad y convoca a sus seguidores a que la agredan prácticamente. Eso está documentado en el expediente de Orodo y fue un gravísimo horror de este personaje que siempre hace todo con las vísceras. Lo publica en redes sociales y ese es el documento más importante que la autoridad electoral está tomando en cuenta como una agresión que se convierte en un tema de violencia política de género y por supuesto, eso acompañado de las testimoniales ante notario público que se han presentado, pruebas, etc. Tenemos audios, videos, en donde él está denostando a la secretaria. Todo eso, por supuesto, va a ser analizado y va a ser tomado en cuenta como pruebas para que se le pueda a este señor emitir una resolución como agresor en esta violencia política de género. ¿Hay muestras de solidaridad, por ejemplo, de la secretaria general en funciones de presidenta de Morena en esta entidad federativa hacia la secretaria de organización? No, lamentablemente es un tema que ayer platicábamos con los líderes que se sumaron a esto, que le están dando muestras. Hemos recibido llamadas todo el día de organizaciones, de profesionistas del Estado, colegios, de grupos, de líderes, de sindicatos, de maestros, en donde se están solidarizando con la secretaria para mostrarles su apoyo, pero lamentablemente la secretaria general en funciones de presidenta del partido, pues ella no va a tomar ninguna determinación, se va a mantener al margen como lo ha hecho siempre. Es más, ni siquiera la secretaria de la mujer del partido se ha pronunciado para salir en defensa de su compañera, y lamentablemente esto es por los intereses de grupo que hay al interior de Morena, que lo tienen totalmente dividido entre dos bandos, un bando que se dicen los consejeros del contador Radín, otro bando que son los que se dicen afines a Ulises, y eso es lo que lastima a la militancia de Morena, y es por eso que nos han visto nosotros como una tercera opción que podamos encabezar los esfuerzos del partido en el Estado. ¿Va a mermar esto en el trabajo de la Secretaría de Organización en avanzar en la instalación de los comités? No, no, este domingo tenemos otro evento multitudinario, nosotros convocamos a la sociedad, los inscribimos a los comités, los registramos en el Sistema Nacional de Registro de Morena, y cada vez se suman más. Este domingo vamos a dar muestra de la fuerza que hay aquí en Cuernavaca, con miles de compañeros que se van a sumar a nuestro movimiento, y le van a manifestar el respaldo a la secretaria, nos va a acompañar la senadora Lucimeza, algunos consejeros como Juan Ramírez, es decir, gente que se está sumando a algo que están viendo como una gran injusticia, porque agredir a una mujer de la forma en que lo hizo Ulises Bravo, utilizando todo el aparato de Estado, pagando con recursos de los morelenses, campañas de odio, como la que denunció el Congreso del Estado, es decir, esto ya tiene que parar, ya tiene alguien que poner un antecedente, y esto va a ser un hecho histórico, que inhabiliten a un personaje que quiere ser alcalde de Cuernavaca un día, después quiere ser senador otro día, después quiere ser diputado otro día, ya no más falta que quiera ser reina del carnaval, de aquí de Cuernavaca, entonces, a este señor, lo que tenemos que hacer es ponerle un alto en Morelos, y decirle que con los morelenses no se juega. Bueno, a ver, por último, Arnulfo, ¿el objetivo es que quede inscrito en este padrón de personas violentadoras por género, o generar alguna negociación para trabajar en equipo? No, no hay forma de trabajar en equipo con personajes que desprecian a los morelenses, con personajes que están muy alejados de lo que son las buenas prácticas de gobierno, nosotros lo hemos dicho en muchos lugares, nos hemos desmarcado totalmente de este gobierno, y lo hemos dicho, a Morelos no ha llegado la cuarta transformación, porque recordemos que ellos no son militantes de Morena, ni de la izquierda, ellos son unos arribistas políticos que llegaron, primero por los yañes, con aquel partido donde ganaron la presidencia municipal, después por el accidente que se tuvo con Graco Ramírez, llegan a la gubernatura mediante el PES, y hoy, hoy que están buscando otra posición política, pues ya se dicen de Morena, y esto los verdaderos morenistas lo están entendiendo, los fundadores de Morena lo han entendido perfectamente, y es por eso que hemos decidido desmarcarnos, de este gobierno, los verdaderos morenistas, que hemos seguido a Andrés Manuel durante muchísimos años, creo que de lo que se trata aquí es que haya justicia, no va a ser esto ningún carta de negociación para nada, con ellos no tenemos ningún trato, ni lo tendremos, simplemente queremos darle a Morelos una opción de librarlos de personajes de esta calaña, como lo es Ulises Bravo y su hermano, el gobernador, para que dejen de estar lastimando a los morelenos. Gracias por tomar la llamada, Arnulfo. Muchas gracias a ti, y un saludo a tu amable auditorio. Es Arnulfo Montescuén, usted sabe, es un asesor vinculado, por supuesto, sentimentalmente con la secretaria de organización, él tiene, y qué bueno que lo haga, sacar el pecho con quien estás vinculado, pero la parte jurídica, que es aquí lo que nos interesa, se han generado esta serie de medidas de protección, o medidas cautelares, como usted quiera denominarlas, las leo rápido, se vincula al ciudadano Ulises Bravo Molina para que se abstenga por sí o por interpósita persona a acercarse a la ciudadana María de la Luz Villa Figueroa, así como a las personas de su círculo familiar. Dos, se vincula al ciudadano Ulises Bravo Molina para que se abstenga por sí o por interpósita persona de comunicarse con la ciudadana María de la Luz Villa Figueroa, así como a las personas de su círculo familiar. Tres, se vincula al ciudadano Ulises Bravo Molina para que se abstenga de concurrir al domicilio de la ciudadana María de la Luz Villa Figueroa. Y cuatro, se vincula al ciudadano Ulises Bravo Molina para que se abstenga a través de cualquier medio de comunicación, ya sea de audiovisual, radiofónico, medios impresos, medios digitales, y o cualquier tipo de red social por sí o por interpósita persona, a realizar comentarios o publicaciones con contenido violento, así como actos de hostigamiento, intimidación, molestia, discriminación, denostación o similar en contra de la ciudadana María de la Luz Villa Figueroa o personas relacionadas con ella. Y culmina el documento, dice, lo anterior con el apercibimiento de que en caso de omisión se aplicarán las medidas de apremio contenidas en la normativa electoral vigente para el Estado de Morelos, así como la vista a la correspondiente autoridad en el caso de actos que presuman la existencia de un ilícito. Así de contundente el documento del INPEPAC.